La función de grabación es la que estoy utilizando para hacer estos video tutoriales. Esa función la tenemos en el menú de acceso directo de las principales funciones y una de ellas es la de Start Recording. Evidentemente ahora, como la estoy utilizando, la única opción que me da es detener esa grabación. En el momento en que yo detenga la grabación, va a guardar directamente un archivo en la carpeta dentro de Documentos, MultiTeach Documents.